Muy importante para la selección. Se especula mucho con que te presto o no te presto. ¿Qué siente Lautaro Martínez? ¿Que lo deben ceder el día 7 para que pueda trabajar con la selección en la Argentina? Sí, por ahí yo estoy en el medio de las dos situaciones, de la selección y de lo que me toca vivir en Racing. Por ahí, ahora estoy trabajando más acá porque es lo que me toca en este momento. Y bueno, por ahí tengo muchas ganas de ir, de vivir eso que es único. Es una oportunidad también que para mí es muy especial. Y bueno, eso lo definirán entre ellos. Yo estoy al margen, pero sí que estoy en el medio. Y bueno, no me gusta la situación, pero bueno, es lo que toca vivir. Trato de no pensar en eso, sino vivir el día a día donde me toque y entrenar donde sea.